Paro con macho mismo, voy a verlo ahí. Vean que el dueño se pone. Ya ustedes saben que el paeo hay que harán. Lo mismo cejamos a la hembra, que cejamos a un macho. Vean que el dueño es el dueño, que si ve esto, que tenga piedad. Vean que ahí tienen un remolino. Un remolino en el buche. Y el pico lo tiene piedad. Pues cálguelo, que lo que le queda es un tinga de la maraña. Nada más que el gallego diga que no va a cinco pesos por él. Vean que como está llegando. ¡Gracias!